La violencia de género es la forma más pandémica de violencia en el mundo. Son palabras de Angela Davis. En este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, queremos hacer un homenaje a las que murieron este año en España víctimas de la violencia de género. Lo hacemos en nombre de toda la redacción de Infolibre, de la mano de tres de nuestras compañeras. Cuando descanse en la tierra y ya no sienta dolor. La violencia de género es la forma de la violencia contra la Mujer, Alicia, 51 años, Majadahonda, Madrid. Mari Carmen, 46 años, Torrejón de Ardoz, Madrid. María Cruz, 48 años, El Molar, Madrid. Jordina, 34 años, Manresa, Barcelona. Paula, 36 años, Mansilla de las Mulas, León. Pilar, 50 años, La Bisbal del Penedés, Tarragona. María Soledad, 60 años, Saundo, Valencia. Guarda, 28 años, Sapobla, Mallorca. Betty, 52 años, Creixel, Tarragona. Lucía, 42 años, Corvera de Llobregat, Barcelona. María Teresa, 48 años, La Viana, Asturias. Catia Carolina, 35 años, Zaragoza. Nicoleta Clara, 41 años, Alobera, Guadalajara. Haya, 48 años, Porqueres, Girona. Caterin Meri, 59 años, Pozuela de Alarcón, Madrid. Rocío, 17 años, Estepa, Sevilla. Alicia, 36 años, Marmolejo, Jaén. Consuelo, 81 años, Madrid. África, 55 años, Valladolid. El nombre de la siguiente víctima no se conoce. Tenía 34 años y residía en Doñinos de Salamanca. Jasna, 34 años, Barbastro, Huesca. Yojar, Andrea, 41 años, Burriana, Castellón. María Ángeles, 46 años, El Bulto, Málaga. Inmaculada, 43 años, Roquetas de Mar, Almería. Luisa Amelia, 74 años, Pozuelo de Alarcón, Madrid. Amal, 38 años, Sabadell, Barcelona. Antonella Abigail, 30 años, Santisens de Castellet, Barcelona. Pamela, 25 años, Cambrils, Tarragona. Oksana, 36 años, Nerja, Málaga. Carmen, 60 años, Sevilla. María Pilar, 43 años, Muchante, Navarra. Zuita, 38 años, Villa Joyosa, Alicante. Mónica, 52 años, Acoruña. Erika, 37 años, Victoria, Araba. María Isabel, 37 años, San Roque, Cádiz. Recuérdame, 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 recuérdame. Ay, pero no así, mi amor, 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 recuérdame.